El senador y presidente de la Comisión Sexta del Senado, Antonio Luisa Barahín, presentó un balance de gestión de esta célula legislativa correspondiente al periodo 2018-2019. Antonio Luisa Barahín actualmente es el presidente de la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República. Yo hoy quiero aprovechar esta oportunidad para rendir mi informe de gestión sobre lo que desarrollamos en la primera legislatura del año 2018-2019. Autor de cuatro proyectos de ley, ponente del proyecto de ley que modernizará el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este proyecto significa el cierre de la brecha digital en el país y un salto hacia el futuro conectando a más de 20 millones de colombianos a Internet. Hay un proyecto del cual fui yo ponente y al cual le dediqué mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho desvelo. Duramos nueve meses trabajando con todos los técnicos del Ministerio de las TIC, con mi equipo de asesores. Y logramos que hoy este país tenga una ley como la ley que reforma el sector de las TIC, que le va a brindar la posibilidad a 22 millones de colombianos de tener acceso a voz y datos. El objetivo final es que las TIC sean una herramienta para aumentar el bienestar de todos los colombianos y que haya crecimiento económico. Propuso, citó y lideró 18 debates de control político a distintas entidades del Estado. Debate de control político a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en virtud de la mala prestación del servicio de la energía en la región Caribe. Debate de control político a la Aerocivil para que se informe sobre la situación de la empresa de Avianca. Para eso vinimos aquí al Congreso, para trabajar, para impulsar proyectos de esta magnitud. Le agradezco al gobierno todo su apoyo y todo su respaldo en lo que hizo referencia a mis acotaciones a ese proyecto, en la manera en que yo me dediqué a nutrirlo, a alimentarlo, a fortalecerlo. Y hoy creo que tenemos el proyecto más importante que ha pasado en esta legislatura o que ha sido aprobado en esta legislatura por parte del Congreso de la República.